Frenamos a descifrarle, unos códigos del reino, Linares, try again. Aquí llegamos, desatando los misterios, a Jesús los tomamos en serio, derribando todo el imperio y llevando el santo evangelio. Aquí llegamos, desatando los misterios, a Jesús los tomamos en serio, derribando todo el imperio y llevando el santo evangelio. Si se dejó el rompillo, frenamos pa' darle una luz, no me salvo el rap ni la música a mí, me salvó Jesús, me convirtió en el antibiótico pa' sacarle la pos lo que se crea en la movie, duro de matar igual que Bruce, no fui primera ni segunda corona en ninguna ganga, el mapalomo se convierte en tigre si con taiguel anda, el mesías murió y resucitó mi pana, yo lo espero en la segunda venida, segunda tanga. No estamos en falda y pantalónico y si se están maquillando, que se quitan los aretos y si se están derrizando. Este sistema de otra manera estamos cambiando, con la palabra de Jehová revolucionando. Es que andamos sanamente en desacato, como Nancy lo que me pertenece a rebato. Si tú eres de lo que revoluciona, agarra el trato, porque aquí no hay agua ni jabón pa' pilato. Hijo a la perfección, yo sé lo que te digo, no corro con brujo ni con muerto, es como un cripto vivo. Me desenterró de Pedregales y me puso en su camino, carta blanca con sabor, ahora bebo de nuevo vino. Si te afino las cuerdas vocales del galillo mío, como un río que te trae la red más fría del camino. En Dios tenemos pichones corriendo con flow paso fino, más que el coyote cayéndole atrás al correcto camino. No te asombres, hombre, delante de Dios tú no te escondes. Tú solo quieres vivir por la tipa y por los conveles. Y fulano, pero si es para las calles, volví a atraccar. Que lo dejen preso, hombre. Amiga, Dios le bendiga, no se pare por ahí, chicas. Que tengo Biblia by Gun, que todos los rabos fumigas. Y seguimos trabajando, no me importa lo que digas. Que como Fernando Tati jugaremos grande legalidad. Aquí llegamos, desatando los misterios. A Jesús lo tomamos en serio. Derribando todo el imperio y llevando el santo evangelio. Aquí llegamos, desatando los misterios. A Jesús lo tomamos en serio. Derribando todo el imperio y llevando el santo evangelio. No respetan trayectorias por más que uno trabaje. Pero tranquilo que este flow yo lo traje de allí. Parece que no doy nota porque aquí no hay tigeraje. Pero por más que relaje tú nunca me vas tú, G. Me vuelvo en un garaje por muchas gatas salvajes. Que esperan que yo le baje y que el marido de Karol G. Siga con su altitaje llevando su mal mensaje. Y contaminando un linaje que se pierde, oh, G. Evito a los menores, propieto a Fernando donde los brujos. Con los batas y zapatillas en mano pa' baño y conjuros. Después dándole la gracia a Dios y habitando en los oscuros. Deberían de ser más reales, menos fe y más puro. Dao a punto y vomita de tantos mareos que me han dao. Prefiero que me vendan sueños, gas que me los den pretao. Si comentan ellos, vi al varón por ahí desacatao. Quieras predicándole a los tigres en el punto que te han negao. Fajando con las que pesa, de esas que no se aceito y de endereza. De los pocos que hace jugo hondel y colao con fresa. Felicidad esa que tú profesas. Solamente dura lo mismo que dura el alcohol en tu cabeza. Amén. Antes que lleguen los monstruos, men. Cristo viene pronto, men. No importa tu vestiment. También otra cosa que bien. Predicando el evangelio con Aleisterio, yeah, man. Que no me vean la cara de su gloria, bro, ese es el destello. Tengo en la frente tatuada, marca con su sello. Todas las cadenas que me ataban llegaban al suelo. Dios me la rompió, la convirtió en diamante y me la puso al cuello. Gracias por eso frené con el del Flow Santo. Gano en Cristo aunque yo me muera de un infarto. No tengo mi nombre, sigo siendo nadie. Por si acaso hanle tu rapea duro. No, manito, ni pa' tanto. Come on. Alíñense y cooperen. Yeah, ese es el balón del Flow Santo. Ando con Can Lesser. Tú sabes de las nuevas que están rompiendo. La gracia del Caribe. Come on. Séptima Estudio. Jimmery Nel. Ja, ja. Vamos a otra cosa. ... Gracias.